Siete de la mañana con treinta y seis minutos, día siete con treinta y seis minutos. Lo dicho, estamos ya con el doctor Ramiro Aguilar, abogado, jurista, analista, jurídico, analista, político, exasambleísta, que nos acompaña vía telemática. Doctor Aguilar, buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Finalmente, el presidente de la República ha roto este silencio que mantuvo después de cerrarse la jornada electoral. Ha aceptado los resultados, tanto de las elecciones seccionales, reconociendo la victoria de quienes obtuvieron el favor del electorado, extendiéndoles, dijo él, la mano en lo que se pueda colaborar por parte del Ejecutivo y en la consulta popular. También ha aceptado esos resultados y ha dicho que la consulta o que el futuro del país no pasaba por la consulta, más o menos que se hizo la consulta un poco para escuchar a los ciudadanos. ¿Qué decir o cómo leer esa reacción que ha tenido el presidente de la República nuevamente, haciendo esta invitación a las fuerzas políticas, diciendo que este resultado es un llamado de atención no solo al gobierno, sino también a las fuerzas políticas para que se pueda conseguir un acuerdo que permita gobernar mejor el país? ¿Qué decir frente a estos puntos que ha topado el presidente en su reacción? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ligenia. Buenos días, Alexis. El presidente tiene la peor lectura del resultado electoral. O sea, el presidente no entendió, no creo que termina de entender hasta ahora, qué implica el haber convocado a una consulta popular con ocho preguntas, en donde durante toda la campaña se dedicó a sostener que el narcotráfico estaba opuesto a la consulta, que solo los narcotraficantes votarían que no, que se pintaron las calles de las ciudades, las principales ciudades del país, acusando a la oposición de relacionada con el narcotráfico, y ocurre que más del 51% de los ecuatorianos en todas las preguntas le dicen al presidente no. Ese no que el pueblo ecuatoriano le dice a Lazo no es de mentiritas, como insinuó ayer el presidente a la opinión pública. Oigan, solo le faltó decir, oigan, pero han tomado demasiado en serio la consulta, pues era de mentiritas, era de chanzas, era solo para jugar le faltó decir a Lazo. No, señor Lazo, no, no. La consulta popular del domingo fue de hecho una revocatoria de su mandato. Es decir, imagínese un poquito, señor Lazo, si el Consejo Nacional Electoral habría dado paso a la revocatoria de su mandato y se votaba el domingo. Usted estaba fuera de la presidencia en este momento. Es decir, el Ecuador ha revocado el mandato del presidente Lazo, dándole un error rotundo en preguntas que el propio gobierno plantea. Y claro, además no comprende el resultado, no lo entiende, es un negacionista completo Lazo, entonces se demora casi 24 horas en aceptar la derrota total del gobierno, pero nuevamente con un cinismo que Linda ya en la burla, sale en la noche y dice, no, no, señor, es la consultora de mentiritas. Y además, llama a un acuerdo nacional. Creo que llama al quinto o al sexto o al séptimo acuerdo nacional. Solo les recuerdo que se ha burlado hasta de las mesas de diálogo que hizo con la Conalle a raíz del paro de junio del 2020. Entonces, Lazo ha quebrado todos los acuerdos que tiene. Y siempre insiste en pedir acuerdos cuando ya no tiene salud. Doctor Aguilar. Alexis. Qué gusto saludarle. Una de las cosas que me encanta de Ramiro Aguilar es la precisión y al mismo tiempo la acidez con la que hace sus comentarios. Pero sobre todo la precisión. Titular de la nota de esta entrevista, la frase que ha dicho Ramiro Aguilar en este momento, el resultado del domingo es prácticamente una revocatoria del mandato de Lazo. Me quedo con eso. De entrada. Otra cosa que me llama la atención, doctor, aparte de toda la lectura correcta que usted ha hecho de esta primera reacción del presidente Lazo. A ver, de entrada, si este es como el enésimo llamado a la unidad. Yo no le voy a creer nunca si es que no, de entrada él no nos dice voy a hacer tal cosa. O sea, mientras siga sentado al lado a Parísio Caicedo, o todos estos muchachitos de Ecuador Libre, Diego Ordóñez, etcétera, yo no le creo ni media palabra de lo que dijo allá. Eso de entrada. Lo otro. Lo que dijo es que en el país se ha instaurado hace tiempo la política de etiquetar o de anular al adversario político considerando el enemigo. Pero a usted, a mí, a quienes votamos no, durante seis meses se les dio por llamarnos delincuentes, antipatrias, narcotraficantes. ¿Cómo entendemos esto también de parte del presidente Lazo y su gobierno? Bajo el mismo esquema, Alexis, bajo el mismo esquema. Lazo es un individuo que descalifica cuando le conviene, que se la pasa dado de vacando. Él puede descalificar, él puede mentir. Mintió desde el minuto cero, cuando dijo, yo en cien minutos compongo el país, llevamos casi dos años. Mintió cuando dijo que iba a vender los aviones presidenciales, sigue paseándose en eterna luna de miel en los aviones presidenciales. Mintió cuando dijo que iba a crear empleo. Y miente cada vez que pone las cifras del empleo. Miente cada vez que pone las cifras de inversión pública. Lazo miente todo el tiempo. Y, y estoy de acuerdo con usted, en este momento un gobierno serio, cualquier gobierno serio tendría un gabinete en desbandado. Es decir, presidente, con este resultado nosotros no somos los adecuados. Tenga las renuncias, nos vamos. Pero estos pobres diablos que están ahí, felices porque les dicen ministro, no ministra, no alcanzan a dimensionar, al igual que sujez de lazo, la magnitud de la votación del día domingo. El problema es que tampoco le veo a lazo, tampoco le veo a lazo posibilidades reales de gobernabilidad. Yo decía ayer en un video que subí a redes, ya, ya le queda poco recorrido, le quedan pocos metros a lazo para caminar como presidente. El haber perdido tan rotundamente no en la consulta. El quedarse sin aliados, porque además nadie quiere aliarse a un gobierno que está totalmente repudiado por el pueblo. Hagamos un ejercicio. ¿Quién se sienta con lazo? ¿Se sienta la Conagui? ¿Se sienta la Revolución Ciudadana? ¿Se sientan los socialcristianos que acaban de ser vapuleados en Guayaquilicas y exterminados del escenario político nacional? ¿Se sienta la izquierda democrática que acaba de volver a desaparecer en Quito? ¿Quién se sienta? O sea, a lazo realmente estaba pensando un poco en son de broma y ojalá mis bromas no se hagan realidad. A lazo, si le renuncie al ministro Jiménez para ser ministro de gobierno, solo le quedaría llamar a Andrés Páez, porque entre esas dos soledades podría juntarse una media soledad. Ahora, doctor Aguilar, este llamado, que si bien no es el primero, este llamado que hace el presidente de la República a un acuerdo a las fuerzas políticas, ¿tiene futuro o no tiene futuro? Tomando en cuenta también ayer las declaraciones que ha hecho el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebod, arrepentido absolutamente de haber apoyado al presidente lazo para llegar a ejercer el cargo que tiene ahora la presidencia de la República y al que ha tildado de traidor, entre otros calificativos. El expresidente Correa también ya ha reaccionado pidiéndole que renuncie a elecciones anticipadas. ¿Qué futuro tiene este nuevo llamado de diálogo? ¿Va a ser simplemente un anuncio más de los tantos que hemos escuchado hasta ahora? Ah, el único, la única contestación que encontrará lazo en el llamado de diálogo es el eco. El eco suyo, el eco del rebote de su voz frente a las paredes de Carondelet. Le repito, Liceña, ¿quién puede reunirse con lazo después de que lazo ha traicionado a todo el mundo? ¿Qué credibilidad tiene lazo? ¿Qué tiene que ofrecer lazo más allá de la mentira, la traición y de nuestro? Esto, más allá de la agresividad, de la retórica ramplona y barata, no tiene nada más que ofrecer. Ofrecer políticamente me refiero, es decir, ofrecer para el bienestar del país. Y otra cosa, después de que lazo ha perdido tan brutalmente la consulta, ¿no será acaso un mensaje claro del elector ecuatoriano y del pueblo ecuatoriano a todos los actores políticos? Oigan, al lazo ya no hay que darles más oportunidades. ¿No será un mensaje claro a la Asamblea, a la que le dejan intacta, a la que no le bajan número de miembros? Decirle, oiga, Asamblea, retome el tema del gran padrino, que es un tema gravísimo de corrupción, por el cual se han ido, por hechos similares o menores, se han ido presidentes en el Perú. ¿No será la hora ya de volver a pensar en el artículo 135 de la Constitución? Porque no se puede gobernar con un escenario en el que lazo, solito, él, traicionó a todo el Ecuador, le mintió a todo el Ecuador, y esto es tierra delante. Doctor Aguilar, aparte del gobierno nacional, ¿qué otros sectores políticos ve usted, y personajes, no solamente organizaciones políticas, sino personajes, ve usted como los grandes derrotados de esta jornada? Mira Alexis, los medios hegemónicos, los medios corporativos, de televisión, de Coavisa, de Amazonas, ya deberían cerrar la puerta. O sea, la forma casi ruin como le mintieron a su audiencia, a la poca audiencia que él les queda, usando datos de un exit poll a todas luces mal hechos, y usando en la consulta popular datos de una encuesta, ni siquiera de un exit poll, y de una encuesta, además de un personaje que hace encuestas a la carta, como Polivio Córdoba en Sedatos. O sea, Sedatos es casi como la carta de un chifa. Usted le dice, a ver, quiero, en vez de un chalofán, quiero que me traigas ganando fulano de tal, y viene Polivio con la bandeja y dice, sí, sí, aquí está tu encuesta, tómala. Y eso se atrevieron a hacer públicamente, y no es la primera vez que lo hace, ni Teleamazonas, ni Coavisa. Esos son los grandes perdedores también, ¿por qué? Porque fueron los grandes auspiciantes de sí en la consulta. O sea, la consulta tuvo una vocería enorme en los medios de comunicación corporativos, televisión, periódicos, en los famosos, estos influencers y directores de troll centers del gobierno, los cuatro pelagatos, ver a hijo, en fin, todos ellos, todos ellos en este momento, deben entender que su trabajo se ha terminado. Es decir, hay gente que realmente debería pasar al retiro, entre ellos, por ejemplo, Alfonso Kirchner o Salos Monteros, quien debería ya aceptar que el tiempo pasó, que las cosas cambiaron, y que el hombre tiene que pasar al retiro, y buena parte de las estrategias de comunicación de estos grandes medios tienen que revisarse, porque entiendo, además, y eso es una cosa muy legible en la campaña electoral, que ya la gente no seguía por los medios. Por eso gana el no, porque él no gana por esa actitud militante y totalmente globalizante de las redes que nos permitió a quienes hacíamos campaña por el no llegar a la opinión pública, llegar al elector, tomando en cuenta, además, ese bloqueo total a favor del gobierno que tuvieron los medios hegemonos. Doctor Aguilar, ¿cómo deben interpretar los candidatos, bueno, los ganadores de la elección, en especial los de la Organización Revolución Ciudadana, que recupera territorio electoral, que ha tenido una participación, sin duda, con resultados muy interesantes en el ámbito seccional, y que para muchos es considerado como el retorno de la Revolución Ciudadana a la vida política en pleno del país, pese a todo lo que han tenido que experimentar en cuanto al tema judicial, en cuanto al tema mediático, la persecución y ese ataque permanente del lado del gobierno, pero es una gran responsabilidad la que van a tener sobre sus hombros, tomando en cuenta la situación por la que atraviesa el país y los territorios que han logrado conseguir a través de los votos. ¿Cómo deben asumir este reto y cómo se justifica este resultado? Bueno, el resultado se justifica porque el Ecuador quiere volver a tiempos mejores, a políticas públicas, a procesos en la administración pública, a obra pública, a rendición de cuentas, a funcionarios responsables, y precisamente eso es lo que deben ofrecer inmediatamente los ganadores de la Revolución Ciudadana y el progresismo. Van a ser estos dos años claves, claves, claves. Deben ser, la alcaldía de Pavel tiene que ser una alcaldía de lujo estos años. Desde el día uno, la prefectura de Pavel tiene que ser una prefectura mucho mejor de la que hizo. Desde ya, la prefectura de Marcela, la alcaldía de Aquiles, los demás gobiernos seccionales, tienen que demostrar con hechos, con hechos, y con equipos de trabajo, que son capaces de hacerlo muchísimo mejor que el gobierno central. Es decir, esta prueba de amor, esta prueba de confianza, esta prueba de... este regreso en la ciudad de Quito, una ciudad que estaba muy, muy... Dividida. Había mucha animadversión, sobre todo por la influencia de los medios hacia la Revolución Ciudadana. La ciudad de Quito le entrega la alcaldía y la prefectura. Pues bien, Pavel Muñoz y Pavel Pavón tienen que hacerlo estupendamente. Y creo que en el caso de Pavel, el principal reto de Pavel es coadyuvar con el gobierno central, porque competencias que son del municipio y competencias que son del gobierno central en la seguridad de la ciudad. Quito no puede seguir siendo la selva urbana que es merced a la delincuencia y a la violencia y a la agresión. Entonces, le repito, Liceño, más que un compromiso o una responsabilidad, más que eso, que lo es, en este momento los alcaldes y los prefectos de la Revolución Ciudadana deben estar ya trabajando, en este instante, ya, se acabó el festejo, en este instante, en planes, programas y políticas públicas para ser ejecutadas desde el primer día de su posesión para demostrarle al país que ese voto fue un voto correcto y que habrá de regreso un gran servicio público. A mí me encanta coincidir con gente que la tiene tan clara como Ramiro Aguilar. Esta fue la última parte de mi comentario el día de hoy, justamente. O sea, el llamado es a quienes han sido electos hoy e independientemente de si son correalistas o no, todos tienen que hacer lo que el gobierno no está haciendo en sus territorios. Y además, la tienen muy jodida a alcaldes, prefectos, en ciudades como Guayaquil, una de las más violentas del mundo, Esmeraldas, quienes han sido electos tienen que ponerse a trabajar porque les va a tocar asumir a ellos lo que un gobierno completamente incompetente e ineficiente no hace. Doctor Aguilar, la reconfiguración del mapa político del Ecuador a partir de las seccionales y del triunfo del no este domingo, ¿Cómo va a influir en el actual escenario? Me refiero estrictamente parlamentario. ¿Se van a mover un poco las alianzas? ¿Se va a desconfigurar aquella mayoría que habían logrado? Mayoría pegada con chicle también, ¿no? Entre UNES o Revolución Ciudadana con Pachacuti, con algunos independientes, una cosa que ahí logró liderar Saquicela, el presidente de la asamblea. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a hacer Pachacuti en este escenario? Yo creo que Pachacuti será mucho más frontal contra el gobierno. Acaba de lograr también Pachacuti alcaldías y infraestructuras importantes en la Sierra Centro del país. Y quiero también ser enfato. Me parece a mí que esa votación del no orgánica de la Constitución fue fundamental en el momento en el que el país tuvo que votar en la Constitución. Porque ese no orgánico de la Constitución es el que está dando la diferencia de 6-7 puntos en todo el país y compensa aquello con lo que el gobierno de Lazo soñaba en la mañana de ayer de que en los sectores urbanos de Guayaquín se pudiera revertir la votación. No, no, no. Este triunfo del no, que es un triunfo de todo el pueblo ecuatoriano, tiene un componente sumamente importante que es la votación orgánica de la Conay en la Sierra de la Conay. Y los demás sectores del progresismo deben entender que si el pueblo ecuatoriano le dijo no al gobierno también les exige a ellos una posición frontal y clara. Porque el Ecuador está tan complicado diseñar y Alexis que dudo que sea en el 2020. El pueblo está haciendo metástasis, mucha metástasis. está en estado terminal. Entonces hay que ponerse ya a recuperar el país. Dudo mucho entonces que Leonidas Giza o que Pachacuti o que las autoridades de la Conay puedan ser reacias a ese mensaje claro del pueblo ecuatoriano y de la oposición más radical. ¿Qué plantea eso? O la aplicación del 135 nuevamente o responder ante la eventual muerte cruzada que puede convocar Lazo en su soledad y tampoco hay que descartarla. Lazo puede convocar a muerte cruzada porque ya nadie quiere estar junto a él. Es un escenario inviable de gobernabilidad y asumir con responsabilidad. ¿Usted cree que existe esa posibilidad que él convoque a muerte cruzada que viéndose ya rechazado por todos los otros sectores políticos no le quede de otra? No le va a quedar de otra. Yo le veo a Lazo pocos metros de camino todavía como presidente pero pocos metros. No creo que alcance muy lejos. Es imposible en un escenario tan brutal de rechazo de los electores de la clase política con los gravísimos problemas de inseguridad de pobreza de desempleo de inmigración que tiene el país el sostenerse. Ya ecuavízate de Amazonas los cuatro pelagatos de don Alfonso por más que le pongan hombro el peso es demasiado grande y creo yo que otro gran aliado de Lazo que es el gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada americana ya irá preocupándose más en la red del gran padrino en echarle diente judicialmente a Danilo Carrera y también a Lazo si se descubre que hay relación entre ellos que en sostener este gobierno que se sostiene. Otro personaje que yo veo que termina siendo parte de esta derrota y quisiera también saber desde su conocimiento y experiencia como abogado y político por cierto es justamente la señora Diana Salazar doctor Romero Aguilar ¿cómo queda la fiscal en un contexto complejo en donde uno de sus aliados Jaime Nebot ha sido también derrotado en su bastión que es Guayas y Guayaquil y su gobierno también aliado Guillermo Lazo ha sido derrotado con la consulta una consulta que incluía una pregunta que tenía que ver con la autonomía de la fiscalía que probablemente pudo haber sido una de las pocas que estuvo bien planteada o que podía haberle dado alguna luz para no sé en tema de institucionalidad a la fiscalía y tal pero ¿cómo queda ahora el escenario también para Diana Salazar? Bueno primero su periodo será el legal constitucional no se olvide que si ganaba en sí en esa pregunta donde se le privaba al consejo de participación ciudadana de la facultad de asignar autoridades y pasaba a la asamblea la señora se quedaba dos años más ilegítima pues lo primero que va la primera reflexión la señora va a acabar su periodo todo termina cuando son periodos constitucionales segundo creo que sigue siendo el gran instrumento de poderes externos del país la señora fiscal creo que tiene afinidades muy cercanas con la embajada americana y con el gobierno americano y esas afinidades digamos que le darán seguridad personal a ella cuando la necesite o en el evento de que la necesite políticamente hablando pero ya no son suficientes entonces la fiscal en este momento también deberá entender que el pueblo ecuatoriano le pide eficiencia y donde le pide eficiencia le pide eficiencia en investigar los actos de corrupción del gobierno de lazo porque uno de los elementos fundamentales para que lazo pierda la consulta es este este medio acto de corrupción revelado en relación a danilo carrera el cuñado del presidente creo que la señora fiscal es hora de que despierte el tema de los inapapers de las investigaciones contra el gobierno del expresidente Lenín Moreno y a mí no me sorprendería esto y eso tiene un muy personal que en estos pocos metros que le quedan al lazo en el ejercicio del pueblo el último favor que le pide a la fiscal general es que active el proceso penal contra el expresidente Lenín Moreno para que distraer la atención pública y entregar al segundo tipo más odiado del país que es Lenín Moreno ahora hay que ver si la fiscal hoy por hoy se convierte en la funcionaria que debe ser es decir la fiscal general y deja de ser este personaje casi es multiescénico este actor político multiescénico en el que se convirtió lamentablemente desde que asumió el cargo cuando Julio César tuvo la gentileza de hacerse loco con su 10 sobre 20 en dos exámenes y hacerle fiscal general de la nación entonces creo que esa es la lectura de la fiscal volverá a ser lo que debe ser todo fiscal en un estado simplemente fiscal general y espero que lo amare Doctor Aguilar ¿qué va a pasar ahora con el consejo de participación al haber ganado el no también en la pregunta 5 y 6 ya hay algunos candidatos que tienen la mayoría de votos y se puede ya ver una posible configuración de lo que va a ser este consejo de participación pero ¿qué va a pasar tomando en cuenta que hoy por hoy no hay consejo de participación la asamblea no tiene quien posesionar y hay los consejeros electos ¿qué va a pasar allí? ¿cómo se va a resolver este tema? ya posesionar a los recontra megas suplentes no tiene sentido en este momento sería regalarles dos sueldos hay que esperar tranquilamente a que se posesionen en mayo los titulares es mi opinión y viene un consejo de participación ciudadana fortalecido es como Popeye después de comer la espinaca viene muy fortalecido y también espero que cumplan con su trabajo objetivamente que respeten el mandato ciudadano y que hagan respetar la institucionalidad del consejo y que no se conviertan en traficantes de puestos ni en traficantes de influencia sino que vengan a ejercer el mandato legítimo que al menos en concepto tenía el consejo de participación desde la constitución del 2008 hay otra institución doctor Aguilar que a mi me genera inquietud por lo que pasó en octubre del 19 y en junio del 22 y es la fuerza pública una fuerza pública que se ha visto bastante empañada por casos como el de María Belén Bernal pero no únicamente ese sino también otros relacionados con captación ilegal de dinero narcotráfico también la policía nacional que ha sido o se ha convertido en los últimos años en lo que era en su momento las fuerzas armadas los garantes de la democracia políticamente que pasa también con la policía nacional mire el gobierno no tiene la fuerza para enfrentar una realidad es sencilla la policía nacional funciona como un cartel delictivo y los policías honrados los honestos los que dicen no queremos una policía así queremos una policía sana que combate el crimen terminan siendo sancionados por el peso de la corrupción que opera en el resto de la institución policial y un país que tiene una policía convertida en un cartel es un país tenebroso tenebroso y el gobierno y el gobierno no tiene la fuerza política para depurar la policía no tiene la fuerza política y habrá que esperar a que un nuevo gobierno tenga esa fuerza mientras tanto los ecuatorianos vamos a seguir viendo con miedo con temor un uniforme de la policía lo digo así fuerte y claro y lo digo así fuerte y claro porque quienes hemos sido en algún momento víctimas de la delincuencia sabemos que después de la violencia y de la agresión del delincuente no podremos llamar a la policía porque la policía no sirve para nada no hace nada y en el mejor de los casos lo que hace es llamarle al delincuente a cuatro cuadras de distancia a repartirse lo que han robado al pueblo ciudadano lo digo fuerte y claro y los policías honestos que hay en este país porque debe haberlos cuando abren la boca son sancionados este gobierno no tiene la fuerza política para modernizar moralizar y encauzar la policía y esa es otra de las razones por las que este gobierno tiene que irse ya democráticamente pero tiene que irse ya doctor Aguilar uno de los grandes perdedores de este proceso electoral ha sido el partido salcrestano y así lo ha reconocido el abogado Jaime Neboda ayer en esa locución que hizo ha dicho que este pacto con el gobierno los errores en la campaña los errores en la postulación de los candidatos les ha pasado la factura ¿usted cree posible bajo este escenario ya con los resultados electorales y las localidades que ha ganado el partido social cristiano ¿considera posible que se pueda reconstituir que se pueda recuperar de este golpe? no imposible el partido social cristiano se explicaba desde la alcaldía y la prefectura perdiendo su bastión el partido social cristiano desaparecerá el futuro del partido social cristiano será tener en las próximas elecciones candidatos como el que era candidato a perfecto de eficiencia como se llama el tonero el tonero exactamente o sea usted tendrá el partido social cristiano a partir de llenito de Andrés Castillo pero eso no alcanza entonces es una pena que Nevo termine sus días de polvo rodeado de Andrés Castillo es 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 una especie de karma pero cuando uno comienza a escoger candidatos disparatados termina rodeándose de esos candidatos disparatados una pena pero pero tampoco había que ser iluso es decir algún momento tenía que acabarse si eso no era no era monárquico no era derecho de sangre el elector cambió y le repito Aquiles tiene la gran responsabilidad de hacer una alcaldía extraordinaria para la gente y donde la derecha nunca más pase por esa alcaldía porque la derecha ha sido la causante en buena medida de que las brechas de la ciudad sean tan grandes ¿y Pachacuti? ¿cómo queda Pachacuti? con estos resultados Pachacuti queda bien pero espero que sepa leer también el mensaje del pueblo y no comiencen a jugar con los acuerdos electorales la Conaya queda muy bien como le digo la Conaya cumplió un importantísimo papel en la consulta y vamos a ver cómo leen su participación esta vez con caras también a lo que pueda venir a futuro pero todos los ecuatorianos todos todos sin excepción Doctor Aguilar una gran lección Doctor Aguilar antes de despedirnos está ya conectado a nuestro siguiente invitado por favor le pedimos a nuestro siguiente invitado el expresidente Correa que por favor vire la cámara porque está está en vertical hay que la ponga en horizontal y ahí me avisa la Melicia la tenemos hace unos días compartía una amenísima charla con el Doctor Aguilar y contaba como anécdota quien fue legislador y desde su curul hizo una muy seria oposición argumentada oposición al gobierno del expresidente Correa hoy encontramos la mayoría de ecuatorianos más coincidencias que otra cosa entre estos dos personajes de la política nacional y me decía nos decía Ramiro Aguilar yo nunca había tenido la oportunidad de hablar con el expresidente Correa lo tenemos aquí lo tenemos ya conectado antes de empezar la entrevista con el expresidente lo tenemos ahí así que Doctor Aguilar si usted quiere decirle algo enviarle un saludo al expresidente pues esta es la oportunidad no Rafael un buen día han sido muchos años de persecución de infamia no es fácil pasar por la persecución por lo que usted pasó por la difamación por las injurias y hoy usted reconstruye una esperanza en el Ecuador que más le puedo decir apreciar muchísimo su fortaleza espiritual apreciar muchísimo también su capacidad política y decirle sin ambajes señor presidente que espero que en algún momento el Ecuador entero pueda volverle a decir señor presidente no tengo nada más que le quiero agradecer Ramiro y no sé si de paso me voy a responderle mi querido Alexis por favor gracias por la oportunidad un abrazo aquí a Pichincha la gratitud inmensa por ese triunfo del domingo que ni como gobierno en nuestra mejor época lo hemos logrado al doctor Ramiro Aguilar sinceramente ustedes saben que no soy persona de fase de alado mi gratitud y mi reconocimiento fue muy duro opositor de mi gobierno no siempre con argumentos alguna vez digo porque Correa le caía mal entonces el desarrollo no depende de que me caigan bien o mal los dirigentes sino lo que se hace la política la visión o ahora aprendamos todo eso pero tengo que reconocer la profunda nobleza del doctor Aguilar y su honestidad profesional pese a ser tan duro tan duro adversario y yo creo que eso es lo que ahora lo ha acercado a nosotros y nos tiene tanta simpatía y su palabra porque es testigo muy cercano de la brutal persecución que hemos recibido como profesional de derechos que no vende su conciencia sabe la payasada de casos que hemos tenido que enfrentar empezando por la payasada del caso Sobordo pero las payasadas contra Vigilio Hernández contra Ola Pavón tantas cosas y tengo que reconocer que en los momentos más duros siendo tan duro opositor mantuvo su honestidad jamás vendió su conciencia mantuvo su honestidad intelectual maya simpatía antipatía y dijo la verdad defendió la verdad y siempre manifestó la brutal persecución de la que éramos objeto así que yo creo que eso habla muchísimo muchísimo de una persona de su honestidad de su integridad así que doctor sinceramente un honor por primera vez creo poder hablar con usted alguna vez nos echamos la mano muy fríamente cuando me posesioné de 2014 creo de asambleísta ya pero se lo agradezco en verdad yo me quedé sorprendido sinceramente de su reacción siendo tan duro opositor sin dudar un segundo cuando empezó la brutal persecución llamó las cosas por su nombre ojalá hubiese muchísimo más profesionales como usted en el país porque muchos callaron y ese silencio fue cómplice de la brutal persecución contra nosotros y la desgracia que vio el país gracias gracias doctor Aguilar por haber este aceptado esta esta introducción en la entrevista con nuestro segundo invitado le mandamos un abrazo muchísimas gracias siempre por aceptar nuestras invitaciones gracias